No pares, no pares No pares, no pares No pares, no pares Se bañe a la segunda o a la tercera Se le va a llamar a los huercas seguros No vea del ajo o pata arriba No, vea o lo pone de a un pego Y lo malo es que mi padre ese coche lo ha borcado Que el pecho lo tiene muy blando ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Huelca, huelca, huelca! ¡Cóbrale! ¡Eeeeh! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Ay, ay! ¡Venga, venga! ¡Dale, pa' atrás! ¡Para, para, para! ¡Por ahí hay un hoyo que lo vea, eh! ¡Por ahí hay un hoyo que lo vea, eh! ¡Por ahí hay un hoyo que lo vea, eh! ¡Tírale pa' atrás! ¡Tírale pa' atrás, hombre! ¡Tírale pa' atrás! ¡Para, para! ¡Cuándo es que quise pa' acá! ¡Muño, quítase de ahí! ¡Veníse de ahí! ¡Métete de pa' acá! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Seña que vas a hacer el gato! ¡Para, para! ¡Para! ¡Bueno, 4, 3! Sí, sí, sí! ¡De la capacidad que nos están dando qué! ¡Este, este, este, esta, Tiene que entrar pegado ahí todo lo que pueda, que ya te será para acá. ¡Dale doble! ¡Ahí derecho! ¡Ahí derecho! ¡Vámonos! ¡Una milita para atrás! ¡Vámonos! ¡Gocificando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí derecho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Infondo trabajo! ¡Gracias!